La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tlaxcala anunció que el programa de conservación de la red carretera avanza a pesar de las intensas lluvias que se han registrado en las últimas semanas. En total se han atendido 673 kilómetros con una inversión para este año de 197 millones de pesos. En lo que respecta al programa de empleo temporal, reporta un 50% de avance en la entidad, programa que atiende caminos rurales con mano de obra de habitantes de las comunidades beneficiadas, lo que detona el desarrollo económico de la zona. Lógicamente también es ahorita, de acuerdo a las necesidades, es como la gente va trabajando. Ahorita llevamos más o menos un 50% lo que es el presupuesto utilizado y lógicamente el avance, pero bueno, tenemos para todo el año todavía. La inversión para este ejercicio es de 30.8 millones de pesos en atención de 44 municipios. Los trabajos consisten en limpieza, arreglo y reposición de cunetas, deshierve de franjas laterales, conservación y renivelación de la superficie de rodamiento, desasolve de canales, limpieza de alcantarillas y bacheo. Para el sistema de noticias adanurales.